Mi gente, observen lo que sucedió luego de que salió publicado en los medios de que Elon Musk invirtió 1.5 billones, con B, billones. Eso fue como entre las 7 y media, 7.50, el precio de Bitcoin estaba en los 39 mil dólares y luego del anuncio, boom, miren lo que sucedió. Sucedió esta alza, este movimiento alcista de una ganancia más del 13 o el 12 por ciento. Y también en la noticia decía de que Tesla iba a comenzar a aceptar pagos en Bitcoins. Ahora vamos a hablar obviamente de esto en este video que comienza ahora. El mes pasado, es más, para ser más preciso, fue en enero 29. Ya Elon Musk nos estaba dando algún tipo de pista de que él iba a comenzar a invertir en Bitcoin. ¿Por qué lo digo? Porque en su cuenta de Twitter, en su biografía, como podemos ver en este infográfico, en esta fotografía, en este screenshot, podemos ver la palabra Bitcoin. Y todo el mundo se comenzó a preguntar, pero ven acá, ¿por qué Elon Musk comenzó o puso la palabra Bitcoin en su biografía de Twitter? El responsable de que Elon Musk se decidiera básicamente a invertir en Bitcoin fue este caballero que se llama Michael Saylor. Este caballero es el CEO de MicroStrategy y lo hizo con la tecnología. Básicamente lo taggeó en un tweet diciéndole lo siguiente. Le dice, si usted quiere hacerle un favor a sus accionistas, un favor de 100 billones, convierta el dinero que tiene en su balance sheet. El dinero que está en efectivo de dólares, conviértalo a Bitcoins y otras firmas, otros CEOs van a emular la inversión que usted ha hecho y se va a convertir en un favor de un trillón de dólares. Y si se fijan, Elon Musk le hace una pregunta y le pregunta, ¿una transacción de esta cantidad es posible? Y Michael Saylor le escribe rápidamente, le dice, sí, ya yo compré 1.3 billones en Bitcoins desde los pasados meses. Y esta inversión que Michael Saylor hizo varios meses atrás, en la actualidad, con el precio actual de Bitcoin, adivinen de en cuánto se transformó esa inversión. Esa inversión se ha transformado ahora de 1.3 billones a 3.3 billones, que es básicamente una ganancia de 200 por ciento. En simplemente en convertir el dinero que tienen en la caja, en dinero que tienen en el balance sheet, en efectivo, en Bitcoin, de dólares a Bitcoin. Tremenda inversión, ¿verdad? Y como todos sabemos, Elon Musk fue uno de los creadores de PayPal. PayPal fue vendido a eBay en el 2002, en octubre del 2002. Y eBay pagó por PayPal 1.5 billones de dólares. En ese tiempo, Elon Musk recibió el 11.7 por ciento de ese pago, que equivale más o menos a unos 165 millones de dólares. Y que hizo Elon Musk? Él se retiró del Fintech, que es básicamente la tecnología financiera para desenvolverse en el espacio y en los carros eléctricos, como sabemos. Él utilizó 165 millones de dólares para comenzar su imperio de Tesla y el imperio de SpaceX. Este fue el anuncio oficial de Elon Musk, donde él está informando de que él invirtió 1.5 billones en Bitcoins y que también está aceptando en un futuro cercano como método de pago Bitcoins. Esto es una grandiosa noticia porque este efecto, el efecto de Elon Musk va a producir una avalancha de otro CEO que van a utilizar el dinero que tienen en efectivo dentro del balance sheet para invertirlo rápidamente en Bitcoins. ¿Por qué? Porque también ahora mismo, hoy jueves 11 de febrero, ya Elon Musk, esa inversión que hizo este lunes que pasó, que fue de 1.5 billones, ya él ha obtenido una ganancia de 561 millones de dólares. Que él ya transformó básicamente ese 1.5 billones en 2 billones de dólares en menos de 4 días. Y eso es lo que necesitamos, que más CEOs se incorporen en convertir el dinero efectivo en Bitcoins. Como todos sabemos, ahora Estados Unidos están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo muchos dólares y eso lo que hace es que debilita la moneda americana. Eso lo que hace es que el poder de adquisición lo debilita y lo que hace es que el dólar continúe depreciando. Y eso es algo que es muy negativo para cualquier economía. Esto afecta a la economía mundial y ya debido a que Bitcoin solamente se pueden producir 21 millones de criptomonedas, ya eso mantiene un límite en ese supply y no se pueden continuar creando más monedas. Que lo que resulta es que el precio de Bitcoin va a continuar subiendo y básicamente Bitcoin va a llegar fácilmente, fácilmente mi gente. Yo no sé que quede tan cerca ustedes están siguiendo las noticias o que optimista usted esté con Bitcoin, pero Bitcoin si sigue de esta manera fácilmente puede llegar al millón de dólares por criptomonedas. De aquí al final del año podemos posiblemente ver que el valor de Bitcoin va a llegar a los 100 mil dólares. Si como escuchó 100 mil dólares con noticias positivas como esta, yo cada vez me pongo más optimista. Miren mi gente, Mastercard acaba de anunciar hoy de que va a estar aceptando Bitcoin como método de pago. Esto va a beneficiar todas las áreas, esto obviamente va a posibilitar de que más consumidores puedan pagar utilizando las criptomonedas. Esto es algo gigantesco. Esto es un factor que va a elevar el precio de Bitcoin posiblemente más cercano a los 100 mil dólares. Y Mastercard ya se está comprometiendo en que este método de pago posiblemente va a comenzar desde este año. Esto es algo gigantesco. Es algo que yo estoy súper emocionado. Ya yo estoy invirtiendo en Bitcoin desde hace tiempo atrás. Y esto me acerca a esa meta que yo tengo de llegar al millón de dólares en efectivo. Esa es mi meta. Yo no sé qué meta usted tenga. Tenemos que trabajar para poder alcanzar esas metas. Pero el mundo de las finanzas nos da esa ventaja de que si estamos al día, si estamos leyendo, si estamos siguiendo estos personajes y estas grandes compañías, nos dan las grandes posibilidades de que también podemos convertirnos básicamente en los primeros millonarios de la familia. Mi gente, yo no sé cuál sea su mentalidad en base a esta inversión. Ahora les pregunto, ¿está usted invirtiendo en Bitcoin? ¿Está usted todavía en denial, como dice el americano? ¿O usted está, como yo, optimista? ¿Cuánto dinero está invirtiendo? ¿Cuánta ganancia lleva? ¿Qué otras criptomonedas a usted le interesa? Todas esas preguntas me las pueden contestar en la área de los comentarios. Y estos videos los hago para informarles, para decirles en qué dirección yo me estoy moviendo en cuanto a mis inversiones. Y este mundo de las finanzas a mí me fascina y me encanta muchísimo. No se olvide de suscribirse, ya somos 222 suscriptores. Wow, para mí eso es un millón, básicamente. Nunca pensé llegar a los 200. Y vamos a seguir continuando, proveyéndole la última información, las mejores ideas. Aquí este canal es para divertirnos, para invertir, para ahorrar, para todo, para familia, para todo, para todo, para todo. Gracias por ver mi video y como siempre me despido, bendiciones, éxitos y peace. ¡Suscríbete al canal!